Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el vídeo que hayas hecho click del día, perdón En el periodo del día que hayas hecho click en el vídeo Muchísimas gracias por estar por aquí, por pasarse, bienvenidos a los nuevos y bienvenidos a los no tan nuevos Muchísimas gracias por estar por aquí y vamos a darle caña, de hecho me apetece jugar con Ana Pero quería, creo que era la de Hashimoto, ¿verdad? A ver, es que no se me coloca Sí, sí que tenemos, a ver, a ver, la coreografía Ahí está Me gusta, me gusta mucho también esta skin, todas las skins que tengo de Kiriko me molan mazo Vale, pues vamos a ello Hace tiempo que no juego Kiriko Que no la traigo tampoco al canal Y vamos, vamos a ello gente De esto es, me gusta muchísimo de Kiriko por eso Estos movimientos Bueno, ganaremos, perderemos ¿Qué vamos a hacer? Empate Espérate que no estoy centrada Eh, eh, eh Vale, vale, perdón Que me voy Ahí, ahí, socorrito Que no puedo, eh, no puedo todo Gente No, no, tira, no siga dándole Dale Vale Vale No puedo, eh Ahí está Orisa Un momentito, por favor Que necesito curarte Que no puedo Que te están dando de lo lindo No puedo, eh No puedo Tío, que... Vale, venga Tío, que quite esto Va Vale, ahora Ok Anda, mira, mira, mira Mira, mira Esta donde estaba por ahí Estaba por ahí la otra Que me pongas por ahí Que no puedo Dártelo Vale, está por ahí Ah, no, está por aquí Está por aquí No llego, eh Espérate que... Que no sé por qué lo he hecho Pero bueno Vale 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 Ya puedo, eh Date Ahí está Uy, uy, uy Perdón 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 Vale Vale Venga Vamos a ello Gente Me gusta mucho No, no, no No puedo, eh No puedo No puedo Eh... Genji Genji No puedo, eh Con los dos Estos aquí Me quiero ir No puedo, eh No puedo Es que lo siento Es que no puedo Eh... Vamos a ver Agrupaos Agrupaos Venga, a ver Venga, va Espérate que me muero Me cago Entonces está viniendo Por mí Está viniendo Por mí La diva Viene a por mí Tío, he hecho Tres mil De... De daño Ay, espera Ay Bueno He estornudado Lo siento A ver Habré hecho Habré apagado El micro ¿Vale? Pero Que lo sepáis Que es tornudado ¿Podría subir Kiriko por aquí? Sí, sí Sí que podía subir Kiriko Mierda No puedo No puedo Es que no me voy Es que tengo aquí La otra No puedo, eh ¿Dónde tengo Mi support? ¿Dónde tengo Mi support? No, socorrito Socorrito Eh No me dejes Tío, es que me Me deja Y me está Tío, que la tengo Que quitar yo Uf Gracias Ay, por favor Es que me estoy volviendo Gente Si me vierais En pantalla Ahora mismo Estaría Moviéndome Pero muchísimo, eh Moviéndome Del asiento Tío, tirar Para delante Agrupaos Aquí Venga Venga Tirar Para delante Cuidate que me mata A los dos Nos mata Eh No, no, no Espérate Espérate Que no puedo Espérate Que no puedo Que no puedo Darle tantos Un ice Vale No puedo Es que me viene A por mí No puedo No puedo Ven aquí Necesito venirme Por aquí Ah, vale Está ahí Espérate Que me muero Yo ¿Dónde está Mi gente? ¿Dónde está Mi gente? Que me muero Yo Ay Que me he estampado Que no puedo No puedo, eh Me tengo que estar así Yo Tío, me estás diciendo Que somos Solamente La que más Te está mordando Vale Vale Ahí está Tío La Está mordándole La Moira Vale Hay uno por aquí No llego No doy, eh No Estoy Pues que no puedo, eh Me ha dejado Me ha dejado Tiritando, eh No puede ser, eh Pero ¿Cómo ha sido eso? Vale Dale Vamos a darle ahí Vale Vale Ahí Yo te curo Ay, ay Que me viene por aquí No puedo No puedo Ah Tío Doce Lo está haciendo bien, eh Lo están haciendo Muy bien El equipo contrario Están dando Caña Están dando Cañita Sí señor Estas son las partidas Que a mí me gustan Yo no sé Por qué Se va para allá El otro Vale No No que me dejas aquí Atrapada Tío Socorrito Vale Necesito sanación Sí soy yo Espérate que no puedo No No puedo No puedo No puedo Bueno Vamos Vamos aguantando Ay, calla Si no se ve Vale, 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 vale Vamos, vamos Gente, venga Venga Que no avancen Pero estoy contenta Con lo que llevo Estoy bastante contenta Vale Agrupaos Por favor Vale Voy a quitarlo Ahí Venga Venga Que la tenemos Venga Restaurante Equilibrio Dios Vale Espérate La orisa La orisa Y el genji No puedo, eh No doy abasto Vale Ok Vale, vale Venga Uff Ay, ¿dónde está? Aquí Vale Vale Espérate Ok Cuidado 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 No le doy, eh Perdón Es que estoy Estoy al pendiente Del otro Y no No le da Pero Ok Ok, ok Tío Lo hemos conseguido Veinte Veinte Asistencias Siete mil Y ocho Muertes Vale Oye Oye Pues me ha gustado La partida Fíjate Que os digo Me ha gustado Mucho La partida Fíjate He echado De menos Hasta A Kiriko, eh Le he echado Bastante Bastante De menos Me gusta Mucho Esta skin, eh Ok Me gusta Mucho Esta skin Ok Subimos De nivel Vale Venga 130 Lo hemos pasado ¿No? Ok Creo que Nos vamos Ah, sí Sí, sí, sí Subimos Subimos Vale Otro más Vale Me da igual Mejor Para mí Oh Y se me ha quedado Ahí Bueno Al nivel 32 Estamos ya Sabemos que hay que ir Al nivel 200 Me quedan 20 días 30 40 50 Pues me quedan 25 Para conseguir Caballero Caído Pero sí Vamos Uy Está el potenciador Activo Me mola Que está el potenciador Activo Me mola A ver Vamos a hacer una cosita Venga Vamos a ver El momento Que la querida Ya nos ha querido Destacar Y ya terminamos El vídeo De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Espero que lo hayáis Disfrutado Tanto Tanto Como yo De verdad Jugarlo Porque sí Porque yo Si no No estaría con esto No habríamos llegado A los mil suscriptores Ya llevo un año Jugando Overwatch Que no he jugado Nunca Overwatch Solamente este año Y Y lo noto Vale Bueno No ha sido La mejor Pero sí que Ha estado Bastante buena Así que gente Me despido De todos De verdad Muchísimas gracias De hecho Voy a darle Los elogios Lo ha hecho Muy bien Y lo ha hecho Muy bien La Moira Y la Orisa Lo han hecho Pero muy Muy bien Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Sabéis que Todos los días Excepto Los viernes Y los directos Prontito Prontito Así que no sé Por qué no me seguís Por Twitter Porque lo avisaré Sobre todo Por allí Pondré el enlace Sobre todo Primeramente Vamos a hacer A la plataforma Morada Y después Vamos a hacer Multi stream Poco a poco Vale Poquito a poco Pero vamos a retomar Los directos Que tengo Unas ganas Tremendas De retomar Así que De hecho Llevo un año Sin hacer directos Un año Entre una cosa Y otra Y de este Ya no Ya no pasa Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chao